Es la cadena montañosa continental más larga del mundo y atraviesa siete países que albergan diferentes culturas que conforman la identidad de todo el continente. ¿Dónde empiezan y dónde terminan los Andes? Realmente vivir en la montaña te acerca a los ciclos de la naturaleza. La montaña siempre va a dar la bienvenida, o no pide nada, a cambio, es vida, ¿no? Lo mágico es lo que te oculta a los Andes. Los Andes toca a toda América. Todos los pueblos cordillera hoy día son pueblos hermanos. Nos sentimos tan conmovidos por tanta inmensidad, por tanta naturaleza, que nos atrevemos a llamarle magia. La magia de estos parajes es incalculable. Es poesía. La magia de estos parajes es algo difícil. No, nada. Esconectada. La magia de estos parajes es que no me incrementó el inferior sí, La magia de estos parajes es dancersenezolano de los Andes. Eluno va a básicamenteanas añosnierater.